Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les voy a estar hablando de los beneficios que tiene la raíz de jengibre para el cabello. Ya que el jengibre sirve para muchísimas enfermedades, también les voy a decir para qué sirve en su cabecita, es decir, en tratamiento para el cabello. Es fácil, solamente tienen que buscar la raíz de jengibre que lo encuentran en cualquier parte, no importa donde viva, si en ciudad o en campo, la vas a encontrar. Porque les voy a decir los beneficios para el cabello de la raíz de jengibre. Activa la irrigación sanguínea en el cuero cabelludo. Detiene la caída del pelo. Evita la caspa. Engrosa la hebra del cabello. Fortalece el pelo. Estimula el reflujo sanguíneo del cuero cabelludo y favorece la circulación y estimula a la vez los folículos del cabello y así su cabello va a crecer sin problema. Los ácidos grasos de jengibre en la raíz son excelentes para el pelo fino y favorece su restauración y caída cuando use el o la raíz de jengibre. Es fácil, solamente lo que tienen que hacer, agarran el jengibre, lo guayan, guayan un centímetro de jengibre y se lo van a poner en la cabeza y se lo van a dejar actuar por lo menos 25 minutos. Solamente con guayar jengibre y ponerse en la cabeza le va a dar todo tu beneficio que le estoy diciendo o que le dije a continuación. Solamente usando jengibre guayado. No lo compren en polvo porque el polvo no funciona. Tienen que comprar la raíz de jengibre, la guayan que sea un centímetro y se lo ponen y lo dejan actuar en el cabello por 25 minutos. Pasados los 25 minutos se puede lavar su cabeza con cualquier champú o con cualquier acondicionador que usted use en su casita. Pues como siempre le digo, suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones, denle like y compartan el vídeo. Estos son los beneficios del jengibre para el cabello mantenerlo saludable. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye. Gracias. Gracias.